Adiós a Kabo-Zu, la Shiba Inu de los memes y Dogecoin. Kabo-Zu, la Shiba Inu japonesa que se convirtió en un icono de internet y el rostro de Dogecoin, falleció en Japón a los 18 años. Su dueña, Atsuko Sato, compartió que Kabo-Zu murió en paz mientras la acariciaba. Kabo-Zu saltó a la fama en 2010 cuando Sato publicó una foto de ella en su blog, mostrando una expresión de sorpresa con las patas cruzadas. Esta imagen se transformó en el meme viral Doge, inspirando innumerables variaciones y risas en todo el mundo. En 2013, su imagen fue utilizada para crear el logo de Dogecoin, una criptomoneda que ganó popularidad gracias a figuras como Elon Musk. Atsuko Sato agradeció a los fans de Kabo-Zu por su cariño y apoyo, recordando a la perrita como la monalisa de internet, adoptada de un refugio. La edad exacta de Kabo-Zu era incierta, pero Sato estima que tenía alrededor de 18 años.